y hola qué tal a todos amigos y amigas de youtube cómo están en el vídeo de hoy mis amigos veremos como un pequeño resumen de lo que se nos viene para The Center ya estamos exactamente a una semana para que lo podamos disfrutar y la verdad que las expectativas otra vez vuelven estar muy altas dentro de la comunidad esperemos que por nada del mundo se nos vuelva a retrasar que el viernes no saquen un comunicado en donde venga una mala noticia ojalá que no mis amigos al parecer todo va en orden con este mapa y el próximo martes ya lo podremos disfrutar en todas las plataformas la realidad es que hasta ahorita tenemos muy poca información sobre el mapa mis amigos de hecho no tenemos ni siquiera una imagen de cómo vaya a ser yo siento que a wildcard no le cuesta nada el tomar una screenshot in game y mostrarla en los community crunch también no como para confiar un poquito más en ellos de que de verdad si están trabajando en el mapa porque quieran o no no por más que tengamos una fecha confirmada siempre hay esas malas expectativas de que puede que no salga sabes entonces a mí si me hubiera gustado que por lo menos en el community crunch pasado hubieran puesto algo pero bueno no pasa nada mis amigos subieron una foto con el Shastasaurus y su nueva montura y la verdad que se ve bastante épica compañeros como lo dice allí le han estado batallando con el tema de la montura porque pues físicamente es algo que nunca habían tenido es una criatura que por dentro vas a poder tener algunos dinosaurios guardados vas a poder tener una mini base y y pues las físicas de arc no nunca habían tenido la necesidad de jugar con esas físicas de que haya un submarino en movimiento por así decirlo y que pues no se le meta el agua men al parecer la prueba ya está superada yo sí espero que nos anuncian en el community crunch de este viernes ya algo un poco más certero en este último solamente nos dijeron pues que que han estado trabajando muchísimo para que la montura quedara bien no han dicho que ya mandaron la certificación la actualización que también pues puede ser algo preocupante mis amigos porque ya ven que en algunas plataformas tardan bastantes días en aceptarla y luego si hay fallas ese es el problema la mandan un unos días antes y si hay fallas desde ahí empieza lo malo vale el pues ya al parecer el 4 de junio oficialmente lo tendremos vale y de center a ver es un mapa bueno bastante grande pero no es muy diferente a los que ya tenemos actualmente mejor que la isla si podría ser pero como yo se los he dicho en videos anteriores amigos de center no viene a levantar la comunidad a lo mejor ni siquiera un valguero un ragnarok porque a final de cuentas son mapas que ya teníamos anteriormente yo si siento que nosotros como comunidad también estamos fallando un poco porque si para algo nos activaron los mods es para que también nos entretuviéramos mientras con algo en lo que poco a poco iban saliendo los demás mapas y pues a pesar de que tenemos miles y miles de mods en las carpetas seguimos pidiendo el producto oficial y la verdad que es muy lamentable cuando tú te metes a los números de Ark y empiezas a ver cuánto es el límite de gente la verdad yo si siento feo porque siento que este juego no lo merece sabes o sea es un juegazo que sin duda merece que sea bien reconocido pero pues que lamentablemente no ha estado teniendo buenos días amigos de hecho cada vez que me meto la gráfica va en pleno descenso a ver qué pasa ahora que salga de center ya les digo yo la calentura del mapa va a durar unos dos tres semanas como mucho y después la cosa se va a volver a calmar hasta que no salga el mapa de aberración que vete tú a saber cuándo vaya a salir amigos pero bueno más que nada pues quería hacerles esa mención en una semana si todo sale bien estaremos jugando este nuevo mapa y primeramente Dios amigos ojalá que no se vuelva a retrasar yo si siento que esta es la oportunidad de Wilkart no para revivir el juego pero si por lo menos para mantenerlo un poquito más estable men ojalá que todo salga bien y nada muchas gracias por apoyar los videos amigos vamos a estar ya activos como ya se los mencioné anteriormente y nos vemos adiós